La corrección de los títulos de Emilia en los últimos meses está siendo importante. No olvidemos que el pasado mes de mayo el título cotizaba en los 12,50 y este jueves ya marcaba un mínimo en la sesión en los 9,5 euros. Y tras este duro castigo, le tenemos de nuevo niveles de soporte interesantes. De hecho, se puede decir que tenemos el precio encajado dentro de un impecable canal bajista de los máximos de 2017. Y la caída de ayer le ha llevado a tocar al tic la parte inferior del canal, por definición en soporte. Es más, puede que incluso la caída hasta la zona del 9,5 forme parte del final de la onda C de un ABC correctivo. Todavía es pronto para confirmar que se ha visto lo peor de la fase correctiva, pero si hay un punto ideal desde el que intentar rebotar es desde aquí.